hola que tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el signo de escorpio para la primera quincena del mes de octubre está abarca desde el primero hasta el 15 de octubre del 2020 vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo conocer tu reto tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para ese tipo de situación recuerda también que esta es una lectura general por lo que puedo no conectar contigo si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este vídeo entonces vamos a ver el signo de escorpio que viene para ti en esta quincena a ver escorpio que viene para ti madurez cambios a ver aquí me habla escorpio de cortar situaciones que tienen que ver con bloqueos hay algo y tienes que analizar mucho estás aprendiendo a madurar o estás madurando estás madurando quizás a nivel emocional o estás haciendo cambios a nivel emocional que te están llevando por nuevos caminos y esos caminos están aquí me hablo mucho el reto de tu naturaleza porque me conecto mucho con la tierra con la naturaleza por lo tanto me hablan de naturaleza escorpio necesitas escorpio cual es la naturaleza escorpio vamos a analizar un poquito la naturaleza de escorpio escorpio es transformación escorpio es muerte es decir dejar atrás o pasar de un estado a otro escorpio escorpio es sexualidad es decir no reprimirse es liberarse y utilizar esa energía no sólo para la cuestión del sexo sino también para la cuestión de del movimiento de la libertad de la voluntad de la creación vaya porque en el momento en que te transformas creas que es también intensidad y es contención esas dos o sea está un poquito contrario no es muy intenso y luego se contiene y se guarda las cosas aquí tienes que trabajar mucho en esa naturaleza en esa transformación necesitas como transformar algo aquí veo mucha transformación cambios quizás a nivel emocional madurez obviamente estás quizás ya sanando algún duelo estás sanando alguna emoción de tu pasado está sanando me habla mucho de estar sanando algo con la esposa con la pareja o con una ex esposa con una expareja me habla también estar sanando algo con la madre con la mamá me habla mucho también estar sanando algo con con una mujer puede ser una hija también con una mujer puede ser una hija también mayor una hija mayor me habla mucho también de está sanando necesidades no sanadas necesidades es como apegos ok porque este cinco de oros estabas como que siempre esperando a que te dieran que te dieran es como aquí veo una persona que está como pidiendo dinero en la calle está pasando por muchas cuestiones y necesita como mucha ayuda y en esa palabra necesita hay una necesidad aquí esa necesidad le está quizás obligando a estar conectado con personas que no le hacen crecer o no le ayudan a crecer estar conectado también a personas que son tóxicas o estar conectado a una zona de confort o estar conectado aquí me habla mucho me habla mucho más la parte tóxica porque lo problema que vi fue los honguitos hay hongos que son bastante tóxicos o hongos alucinógenos y por lo tanto aquí lo que sí estoy viendo es una relación tóxica con personas ok por eso es que estás madurando porque necesitas tú salir de esa zona de confort es como si estuvieras sanando algo en ti que obviamente te va a alejar de unas personas pero te va a llevar a otras personas te va a llevar a otros caminos donde conocerás conocerás y nuevas cosas y que te están hablando de que el reto es moverte de tu palacio de oros que es decir tu casa así tal cual esta carta representa tu casa no hay otra cosa tu casa está también quizás pasando por una transformación por un cambio porque aquí también veo cambios porque son aperturas de caminos y hay muchas cosas que están dejando estás dejando atrás ok esta es la carta que representa quizás toda tu lectura y es lo que estamos viendo aquí este cuatro de bastos se habla de caminos abiertos se están abriendo nuevas puertas se están abriendo nuevos caminos y por lo tanto te están llevando a nuevas nuevas oportunidades en la vida este seis de copas obviamente aparte de que te habla de la madurez te habla del cambio cambio y voluntad es decir estás poniendo de tu parte para hacer cambios cambios a nivel físico cambios a nivel emocional cambios a nivel incluso de belleza como ya dije a nivel físico por ejemplo estar bajando de peso estar haciendo verse por ejemplo más bonito maquillarte más o maquillarte mejor vaya cortarte el cabello pintarte el cabello y tener por ejemplo una nueva forma de vestirse o ropa nueva o combinaciones diferentes un peinado diferente cuestiones así ¿no? que tienen que ver con el cómo te sientes contigo mismo el cómo te sientes en tu casa por ejemplo aquí te veo obviamente como te dije quizás estás superando una pérdida de algún familiar quizás estás superando también una ruptura o un divorcio por ejemplo quizás estás superando también aquí hay muchas cuestiones de superación y ¿por qué? y ¿o qué es lo que te dejó esta superación? te está diciendo eres una persona muy resistente eres una persona muy fuerte eres una persona que sí está conectando con la realidad que sí está conectando con los pies en la tierra que sí va a caminar porque aquí va a mucha tierra y sobre todo tierra con agua que dice Scorpio te está ayudando a crecer tierra con agua significa naturaleza ¿ok? la ayuda son los cortes para que una naturaleza no crezca en exceso o no crezca de más o no salga mala hierba o no crezca para un lado o no crezca todo choco hay que podarla aquí está hay que hacer cortes o pequeños cortes en ciertas partes ¿qué quiere decir? que hay que hacer por ejemplo cambios en las cuestiones de la casa y va a haber cambios vas a tener mejor comunicación con tus familiares con tu pareja con tus hijos vas a tener más comunicación o mejor comunicación también con las personas en tu trabajo con en sí este cambio y esta madurez te va a llevar a alcanzar este estado de reina de espadas que es una persona que habla bien que se hace entender con las palabras pero sobre todo que sabe poner límites esos límites te llevan a tener mejor relación con las demás personas porque ya no permites abusos en tu casa o ya no permites cuestiones tóxicas en su casa de hecho aquí estoy viendo que nunca me había percatado de esto pero hay esta cosita de aquí es un búho es un búho es una lechuza como la quieras llamar es el símbolo de la sabiduría y aquí lo tenemos tal cual esta reina de espadas representa la justicia y por lo tanto también es el el símbolo o el símbolo de la justicia muchas veces viene aparte de la de la libra de la balanza vaya es representado también por el búho o por la lechuza ¿por qué? porque es el símbolo de los abogados y en esta situación te está diciendo eres capaz de ver lo que te está haciendo daño para trabajarlo de ver esas necesidades no sanadas y puedes echarle un ojito ahí para empezar a sanar situaciones en tu vida por eso te dije puedes estar sanando muchas situaciones reconectando aquí me habla mucho de cuestiones en tu casa sobre todo con mujeres con esposa con madre también tiene que ver también con la naturaleza es el palacio de oros por lo tanto naturaleza quiere decir conexión con la madre ¿qué más estamos viendo aquí? personas me habla mucho personas aquí tienes escorpio tienes aries no perdón tienes leo y tienes escorpio ¿ok? aquí tienes tauro virgo capricornio géminis libra acuario aquí vuelves a tener tauro y aquí tienes mercurio vamos a ver qué significa mercurio mercurio tiene que ver la comunicación aquí tal cual la comunicación te va a ayudar a sanar tus relaciones a sanar situaciones emocionales ¿ok? también tauro te está diciendo sé perseverante con esa comunicación que si no se puede un día hablar con las personas busca otro día pero hay cuestiones que sanar a través de la comunicación hay que mantener distancia hay que tener cierto ¿cómo te digo? cierto límite o poner ciertos límites a otras personas les guste o no porque es necesario para que tú tengas esa tranquilidad que vas a tener esa esa evolución a tal grado de que puedas hablar bien con las personas y te ayuden a mantenerte tranquilo y en paz o tranquila y en paz vienen también situaciones donde quizás tengas que divorciarte y tengas que pelear por situaciones de dinero incluso aquí me habla mucho de que muchas personas están pasando por situaciones donde ya no quieren saber nada de su pareja sea hombre o mujer de lo mismo y que les digan ¿sabes qué? no me interesa el dinero solamente vete de mi vida aquí está aquí está ok sin embargo tienes que pelear por lo que es justo por eso está la reina de espadas aquí tienes que pelear por lo que es justo y por eso está arcángel miguel aquí también presente no dejes de que se cometan injusticias solo por una cuestión una cuestión quizás involuntaria una cuestión de de imprudencia por así decirlo tienes que luchar por lo que es tú Mercurio ya lo vimos Tauro ya lo vimos aquí nos falta analizar Aries con signo de Venus Venus es sentimientos Venus es afectividad Aries tal cual nos habla de tener más acción o tomar la iniciativa así que de nuevo lo que te está enseñando esta quincena lo que puedes estar aprendiendo en esta quincena te dice es momento de actuar con amor tomar la iniciativa emocional desde tu corazón para hablar bien hablar con amor con las personas que viven o en tu casa o en tu zona de confort ya sea amigos pareja esposo esposa familiares o incluso personas de tu trabajo o de tu escuela y hablar bien y hablar bien las cosas con quienes tengas algún problema algún disgusto o alguna situación que sanar simplemente aunque no haya cuestiones negativas que sanar por así decirlo puedes hablar con ellos y decirle mira sabes que te quiero mucho si no te lo he dicho te lo digo ahorita te quieres mucho te quiero mucho eres especial para mí te amo si es en cuestión de tu familia de tu pareja me hablo mucho también de hablar y demostrar y es lo que estamos viendo quizás has actuado un poco frío últimamente y es momento de aclarar las cosas quizás estabas un poco cerrado anteriormente estabas viviendo como te dije un duelo estabas viviendo alguna cuestión emocional que no te gustaba pero hablando se entienden las personas y aquí te veo expresando mucho a través de la comunicación Scorpio aquí también te dicen no te guardes las cosas háblalas platícalas si no quieres el simple hecho de platicar las cosas hace que lo veas con más naturalidad que lo enfrentes y que lo vayas sanando a través de la plática la plática quizás con un amigo o la plática con alguien con un compañero quizás o con algún familiar o con tu pareja incluso no necesariamente tienen que tratar temas muy profundos de la vida simplemente oye sabes que fíjate que el otro día sentí como que tal persona se enojó y me quedé me preocupé porque dije pues esta persona nunca actúa así y ahora se enojó o sea que le estará pasando esa preocupación por alguien más puede haberte afectado un poquito entonces puedes ir directamente a la persona que con quien quieras platicar o platicar con alguien más para simplemente ya no quedarte con esas ideas aquí me habla mucho de estar cortando situaciones tóxicas o situaciones que estás cargando y sobre todo me habla mucho de necesidades es decir los apegos que tienes con las demás personas sobre todo actitudes incluso que llegaban a ser tóxicas es momento de sanarlas es momento de cortarlas y es momento de podar aquí veo mucho cuestiones de es como si hicieras una cirugía ahí a tu casa o a tu zona de confort vaya vaya y en esa zona de confort donde están tus amigos tus familiares tus gustos tu pareja tus compañeros de trabajo y tienes que hacerle como unos arreglitos entonces tienes que por ejemplo darle una manita de gato a esa zona de confort cortar lo que ya no te sirve y darle forma a lo que sí te sirve para que sigas creciendo y evolucionando si veo cambios a tu favor Scorpio y sobre todo te voy muy centrado con los pies en la tierra pero si es necesario también aplicar un poquito de justicia y un poquito de pensamiento vas a estar muy pensativo en esta quincena sobre todo para poder encontrar situaciones que necesitan sanarse vienen nuevos caminos para ti eso significa nuevo trabajo y nuevas oportunidades de vida conocer nuevos amigos hacer nuevos amigos conocer a nuevas personas pero sobre todo empezarte a abrir el corazón empezar a abrir esa esa fuente de luz que eres empezar a abrir ese chakra corazón que alimenta con amor a los demás chakras y por lo tanto expande aquí está expande tu experiencia expande tu madurez tanto espiritual como material ok y entonces lo que te está diciendo es te vuelves una persona que tiene empatía que siente amor y que sabe cuidarse porque el amor protege ok aquí está arcángel Miguel que en sí no es el arcángel del amor pero su energía vibra en amor por lo tanto también protege entonces todo lo que hagas con amor en tu vida te salga bien Scorpio hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego